No he de olvidar a un hombre que tocaba el acordeón Un día que frente al mar paseábamos tú y yo Estaba interpretando una canción, no sé cuál fue La intento recordar y sé que lo olvidé Escuché la ararara, ararara, al pasear frente al mar Escuché la ararara, ararara, fue una letra ya casi olvidada Entre el ruido del mar pude oír que la letra decía Algo sobre juntos, algo sobre siempre Y aunque el tiempo pasó, no me olvido de nuestra canción Sin lograr recordar esa letra ya casi olvidada Todo puede cambiar, pero hay algo que yo te aseguro Sin temor oigo La ararara, la ararara, la ararara, la ararara, y revive el amor Esto se llama tener cojones, damas y caballeros